Cristian, artesano, hago billetería. Perfecto, y acá la señora, ¿cómo es su nombre? Cristina, hago dulces y licores artesanales. Buenísimo, bueno, cuéntenos, primero les voy a consultar con respecto a la tormenta, si sufrieron algún tipo de daños, de destrozos aquí en este lugar. No, la verdad que no estuvimos bien, estuvimos nosotros acá adentro cuidando la mercadería y las cosas. Apenas unos movimientos en los techos con la cantidad de agua que cayó en un momento, pero no, todo bien. Me imagino que ya en otras oportunidades ya les habrá pasado algo similar, ¿no? ¿Quién sabe cuántas veces? Sí, varias veces, ya hemos tenido voladura directamente de la carpa. Sí, sí. En ese caso para ustedes es gravísimo porque se pierde gran parte del trabajo, ¿no? Sí, sí, se pierde la mercadería, nos pasó también en una feria de febrero para carnaval, así que bueno, por eso vinimos todos a cuidar las cosas. Mucha gente de afuera ha venido siempre a la tarde, temprano poca gente y sale la gente más a la tarde, digamos, a disfrutar la tarde, noche. Pero bueno, bien, siempre lo que es trabajo para nosotros es bueno. Así que estamos produciendo, estamos trabajando. Yo creo que va a ser un, con el tiempo y todo, va a ser un buen fin de semana, quiero decir. Es todo producto artesanal, lo hacemos nosotras desde cero, con mi hermana y yo, somos de Tigre, venimos como invitadas acá a la feria, ya es la cuarta feria en la cual participamos, así que estamos muy contentas. Claro, bueno, en esta oportunidad, menos mal que ya es la cuarta y no es la primera, porque justo esta, si sería la primera vez, les tocó con lluvia. Sí, igual es una posibilidad que puede pasar. Nosotras estuvimos en una feria en el hipódromo de San Isidro, allá en Buenos Aires, y bueno, tuvimos la mala suerte, nos pasó un temporal también, así que estamos un poco cancheras con ese tema. Genial. ¿Y qué les parece Paraná, las ventas, cómo han ido? Muy bien, la verdad que a la gente le gustó mucho el producto, siempre que saben que vamos a venir, vienen, nos compran, se llevan una pieza, así que a veces nos encargan cosas y se las traemos, así que la verdad que nosotras venimos contentas porque siempre tenemos buena respuesta. A la gente le copa mucho las tazas con frases, que siempre encuentran una frase para alguien, para regalársela, así que siempre vienen y es una buena opción. Y se venden bien, así que gracias a Dios. Nosotros estamos trabajando todo en cosas en madera, mi esposo corta las maderas, las arma a medida, si alguien quiere algo personalizado y yo las decoro. Perfecto. ¿Ustedes son acá de Paraná? Somos de acá de Paraná, sí. Sí, sí, ya sé, desde el 2014 que estamos trabajando en esto, así que, bueno, los esperamos con mucho gusto. Tenemos de todos los precios, tratamos de mantener lo menos posible los costos para que la gente pueda también hacer un obsequio. Totalmente, aparte de las bandejas que hemos mostrado, ¿qué otros productos tienen? Tenemos cajas multiuso, de distintas medidas, por ejemplo, algunas tienen las divisiones para los T, tenés relojes, portallaveros, llaveros, veladores, trabajados en marquetería o con distintas técnicas, todo lo que sea en madera. Bien, y lo hacen todos por sus propias manos. Todo hecho por mi esposo y por mí. Perfecto. Así es. ¿El nombre del emprendimiento, cómo se llama? Artesanías en madera, marquetería y piro grabado en nuestras manos. Gracias. Gracias. Gracias.